Hola, hola, hola. Ahí está, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida al casting de la segunda temporada de Yo Soy, ¿cuál es tu nombre? Alejandra Alfaro. Alejandra, qué gusto tenerte aquí, dime, ¿de dónde vienes? De Miraflores. Aquí nomás, cerquita. Sí, cerquita. Y cuéntame, ¿quién te animó a venir al casting? Mi amiga, Daniela, porque me dijo que, bueno, que cantaba muy parecido y que podía hacerla. Muy bien, ¿y tú alguna vez has cantado profesionalmente? ¿Has cantado en algún escenario? Sí, cantado en escenarios, pero no profesionalmente. Ok, ok. Entonces dime, ¿a quién vas a imitar el día de hoy? A Billones. Ok, Billones, no. Entonces dinos bien fuerte, ¿quién eres? Y el escenario es tuyo. Yo soy Beyones. No voy a dejarlo tenerlo. ¿Tienes que me acercar? ¿Tienes que me acercar? ¿Tienes que me acercar? ¿Tienes que me acercar? Pero no tengo razón. Estoy seguro que puedo apreciarte a ti. But first I gotta read you Up in the club, just broke up, I'm doing my own little thing You decided to dip, now you're gonna trip Cause another brother noticed me I'm out on him, he out on me, don't pay him any attention I cry my tears, these three good tears could really be mad at me Cause if you like it then you should put a ring on it If you like it then you should put a ring on it Don't be mad at what you say that he wanted Cause if you like it then you should put a ring Say ya oh, 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 oh. Ok! Ohhh, okéx sumar larons and we'll sit down here Eh, a mi me gusta mucho tu voz Creo que trabajándola, podríamos llegar a ser una Beyoncé Creo que en el baile hay que trabajar un poco más Y hay que trabajar en la pronunciación Pero por mi, pasas a la siguiente etapa Gracias Hai ja 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 Tienen muchos fans aquí No, efectivamente lo que dice Ricardo tiene razón Creo que un poco de apoyo ahí Que seguramente los profesores de canto De baile te van a dar Y muchos de nosotros también te vamos a respaldar En eso, seguramente que vas a hacer Una gran presentación Nosotros como La motivación para que ella Este más animada y más confiada Y más segura Muy sospechoso este comentario de Fernando Alejandrita, muy bien, te felicito Por favor, para más adelante Ensaye igual tus canciones bailando Para que no pierdas el físico Y para que puedas estar mucho mejor La próxima vez que te veamos Bienvenida Muchas gracias Y dale el agradecimiento a Daniela también No se equivocó Daniela